Música, baile y mucho talento, ingredientes que hacen de Amalia una espectacular obra teatral con la participación de 27 actores y actrices emanados de ProArt, el semillero de artistas de teatro musical más grande de México. Música, baile y mucho talento, ingredientes que hacen de Amalia, el sinuoso caso de la muñeca de celuloide, y es un musical con orquesta 100% en vivo, que cuenta una historia de suspenso ocurrida en 1932, durante la época de oro del cine mexicano. La joven actriz Abril López Ruiz interpreta a Amalia y estelariza la obra junto al talentoso Pedro Cabañas Betancourt, en el papel de Octavio Trujillo. Sean todos bienvenidos a nuestra filmación, la cual es símbolo del triunfo, de la revolución, durante cinco días filmaremos, en este hermoso muslo de vapor, un romance que florece, a bordo de un vagón. Es nuestra primera función, la primera vez que presentamos a Amalia completa, entonces es un gran proyecto en el que hemos trabajado muchísimo tiempo, y pues estamos muy emocionados de entregarlo al público, contentísimo de presentarlo, y más con el grupo de personas que somos, que prácticamente somos como una familia. Amalia es una actriz que siempre ha crecido en el medio, y es la actriz de oro del cine mexicano en 1930, pero ella sufre de bipolaridad y esquizofrenia, y ella es asesinada en el tren mientras graban su última película, entonces todo el misterio va alrededor de ese suceso y de su enfermedad y todo lo que estuvo pasando. Amalia cuenta con la participación de chicas y chicos estudiantes de ProArt Puebla, que se preparan profesionalmente en actuación. En sus interpretaciones plasman un importante mensaje social acerca del respeto a la mujer. Lo más valioso además del mensaje es ver a mis chicos realizarse, cumplir sus sueños, que es lo que ellos quieren hacer, y qué mejor con un buen mensaje y que las familias se lleven algo más, ¿no? Creo que el teatro al final es eso. Amalia se presentó este fin de semana en el Teatro Principal de la Ciudad de Puebla, pero próximamente llegará a otras ciudades del país. Álvaro Hernández, Imagen Noticias Puebla. Álvaro Hernández, Imagen Noticias Puebla.